Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de escritores de relatos latinoamericanos. Tenía pendiente hace tiempo estos vídeos de escritores de relatos. He hablado de las novelas largas latinoamericanas favoritas, de las cortas. Y ahora voy a hablar de escritores de relatos. He hecho un work para ver cómo lo organizaba. Entonces quería hacer como escritores de relatos del siglo XX latinoamericanos y del siglo XXI. Lo que pasa es que algunos se me quedaban como entre un siglo y otro. Por ejemplo, Pedro Juan Gutiérrez, cuyas obras más relevantes, las de la Teología Sucia de la Habana, son de finales de los 90, pero luego tiene otros libros de cuentos del siglo XXI. Y Ricardo Pigla me pasaba igual. Entonces había varios que me pasaban igual. Con lo cual al final he decidido que voy a dividir el vídeo de los escritores de cuentos como en los que me suenan a mí como más clásicos y luego otros más modernos. Es decir, unos que posiblemente los que he hablado ahora creo que están todos ya muertos. Y luego voy a hablar de los que están vivos o algunos se han muerto hace menos tiempo. Y unos son como los que son más clásicos y otros los más modernos. Aunque haya algún nombre ahí que puede bailar entre un grupo y otro. Pero bueno, se lo he dividido así. Espero que os guste. Me han salido en este primer vídeo el de los cuentos clásicos 13 autores. Si alguien me quiere añadir más, porque evidentemente me faltan lecturas, me lo añadimos en los comentarios y lo hablamos. Voy a empezar por, yo creo, el centro del canon del cuento latinoamericano del siglo XX. Y yo creo que todo el mundo sabe que estoy hablando de Jorge Luis Borges. Aquí tengo los primeros tomos de las obras de Borges, los tres primeros, en MC. ¿Vale? Yo he leído de estos entero el tomo 1. Pero realmente los libros de cuentos de Borges, yo los leía con 20 años en alianza. Y me sorprendieron mucho. Cuando tú lo lees ya en orden cronológico, si coges esto, pues ¿qué vas a empezar? Vas a empezar con esos libros que al principio eran lo de la historia universal de la infamia, que hace personajes que son malevos, el cuchillero. Y luego esto es una fase inicial de Borges, que luego va a dar grandes libros, como por ejemplo el de la Lef, que probablemente sea el más famoso. Borges sabemos que es un exquisito del lenguaje, que sus cuentos hablan de paradojas. Paradoja del traidor y del héroe. Por ejemplo, ese cuento que en realidad es una reescritura de un cuento de Chesterton que le encantaba a Borges y ese cuento aparece en los cuentos del padre Brown. Que yo lo he leído, los cuentos del padre Brown lo tengo reseñado en mi blog y podría traerlo al canal, que me gustaría. Entonces, por ejemplo, me pongo las gafas de leer de cerca, porque es que está más tenable esta enana, con lo cual es que el índice esto es imposible. Yo hice, pues aquí, cuando... Aquí, claro, también están libros de poemas, ¿no? Pero aquí yo creo que está lo más famoso, ¿no? Es decir, el de libro de Arena. Este no lo sé, este es el 3, ¿no? Sí, este es el 3, porque es el libro de Arena y también lo he leído. De hecho, a mi Borges me lo hizo leer por primera vez un profesor de matemáticas en tercero debut, cuando teníamos 16 años, para explicarnos lo que era la idea del infinito. Y nos hizo leer el cuento del libro de Arena, ¿cuál era el otro? El Aleph, creo, y el jardín de los senderos que se difurcan, esos tres. Y nos hizo hacer como un trabajo explicando lo que era el infinito y el hombre se me acercó a mi mesa para decirme David, tú eres el único que ha entendido lo que es el infinito. Aunque también es posible que era el único que hubiera leído los cuentos en serio y los hubiera comentado en serio, que es otra historia. Y mi compañero de mesa me acusó de que me había ayudado mi padre a hacer aquello, pero no era verdad. Y me gustó realmente Borges. Y el profesor este de mate me ofreció prestarme sus libros de Borges y lo rechacé, porque en aquel momento estaba como muy presionado con el tema de estudiar y no lo hice. Y luego me arrepentí, luego le escribí un poema a este profesor que me habló por primera vez de Borges, un profesor de matemáticas, y lo rechacé y fue un error, claro. Aquí, por ejemplo, están, pues esto que hemos dicho, ¿no? Historia universal de la infamia, ficciones, claro, con los cuentos estos. Pierre Menard, autor del Quijote, el nombre este que quería reescribir el Quijote sin haberlo leído. A ver si lo vuelvo a leer. La biblioteca de Babel, todo esto es una biblioteca enorme, gigante. O el Aleph, cuando volví a leer hace poco el Aleph, para cuando tuve que comentar el libro de Gustavo Faverón, el peruano, que hizo un ensayo sobre ese cuento, que es maravilloso, el de El orden del Aleph, y volví a leer el cuento del Aleph y dije, qué maravilla, es Borges, pero qué bien escribe este hombre, ¿no? Debería volver a leerlo, y quizá con la obra que me falta, la poesía he leído algo, pero no toda, los ensayos, los cuentos, creo que sí los he leído todos. Como decía Piglia, es una pena cuando Borges se queda ciego y tiene que al final dictar los cuentos a alguien que ya es como que ha perdido la magia de la prosa, ¿no? Que sigue siendo bueno, pero los últimos ya no son tan buenos. Vale, voy a ir haciendo como una pincelada, porque obviamente es que es imposible comentar los libros de cuentos comentando todos los cuentos, algunas características en general, los que he seleccionado, y ya está, el que a Borges le conocemos todos. Cuando era joven, otro de los autores de cuentos, así que me sorprendió, cuando yo empecé a leer literatura, estos que os he contado muchas veces, de que yo adolescente leía ciencia ficción y terror, pero luego ya con 20 años, cuando leía Bukowski, empecé a leer literatura que no era ciencia ficción y terror, pero alguna era realista, otra era fantástica, como lo de Borges, y claro, también ahí descubrí a Julio Portázar. Tengo estos dos volúmenes de Alfaguara, con los cuentos en orden cronológico, yo no los leí en estas ediciones, yo los leí en las ediciones de Alianza, que de hecho estaba en cuatro volúmenes, aquí están dos, pero lo de Alianza lo organizaban ellos como les parecía, yo eso lo leía en la universidad, sobre todo me acuerdo que lo leía cuando época de exámenes, para no estar con la cabeza en una novela metido, me ponía solo a estudiar y de vez en cuando, para despejar un poco, me leía algún cuento suelto de Cortázar y me gustaban mucho. Los cuentos de Cortázar se caracterizan por el juego, normalmente hay algún elemento fantástico, por ejemplo el de Casa Tomada, que es muy famoso, de dos hermanos que llevan juntos, que ocurre algo que va como invadiendo la casa, pero no sabes lo que es, ha habido otro muy famoso también, por ejemplo, de un atasco en una autopista, y que tienen que hacer como grupos los conductores, como tribus, porque es como que va a durar días o meses el atasco, era como divertido, son como paradojas, como juegos, es una literatura que va muy al juego, me recuerdo cuando luego los cuentos que los situaba en París, esto lo leía con 21 años, 22, y luego cuando fui a París con treinta y tantos de adulto, por ejemplo, busqué un cuento que hablaba de los pasajes de París, que había una ejecución de un asesino, y dije, oye, que bien escribe Cortázar, o sea, Cortázar es como que tuvo mucho éxito, luego cayó un poquito en desgracia, yo creo, no sé ahora cuando, si los jóvenes lo leen o no lo leen, ya digo que a mí me gustaron mucho más siempre los cuentos que la novela larga de Cortázar, el Rayuela, y debería volver a leerlos, y de hecho una vez tuve la oportunidad de estos en una librería de segunda mano, me encontré con los dos libros de cuentos que en Alfa Guara ordenados, cuando lógicamente los compré, no me acuerdo cuando, 25 euros los dos o algo así creo que eran, no era barato el precio tampoco para ser de segunda mano, y saqué de casa, lo llevé a una tienda de segunda mano, mis ediciones de Alianza, por no ocupar más espacio, a lo mejor me la tenía que haber quedado, y el proyecto era haber vuelto a leer a Cortázar, en estas ediciones cronológicas, donde te dicen cada cuento, a qué libro pertenecía, que la de Alianza no es así, pero bueno, esta tarea postergada, vale, pues uno, dos indiscutibles, ¿no?, Borges y Cortázar, otro ahora, que lo saco a colación después de Cortázar, Félix Berto Hernández, el uruguayo, que este es menos conocido injustamente, leí una vez, que me hizo bastante gracia, que César Aira, que él recibe bastante odio de otros autores, o de usuarios de internet, pero él también reparte bastante, no se calla, y una frase que me llamó mucho la atención, que decía, Aira no le gusta mucho la obra de Cortázar, ¿vale?, y entonces dice Aira, cito sus palabras, dice, una de las peores cosas que hizo en su vida Julio Cortázar fue el prólogo a los cuentos reunidos de Félix Berto Hernández, porque venía a decir que el gran valor de Félix Berto Hernández era que le había, que había antecedido, anunciado su obra, la de Cortázar, y dice Aira, cuando en realidad Cortázar es un autor que no debería tener derecho ni a limpiarle la suela de los zapatos a Félix Berto Hernández, ¿vale?, esto lo dice Aira, que a mí me parece un poco exagerado, porque a mí Cortázar sí me gusta, y yo creo que se puede reivindicar desde la vida adulta, ya cuando lo lees ya, cuando tienes 20 años te puedes deslumbrar algo, pero yo creo que cuando ya tienes 40 o 50 y lo vuelves a leer y dices, esto es bueno, pero Félix Berto es mucho menos conocido y Félix Berto es muy bueno. Félix Berto también habla de cosas como fantásticas, va dotando como de vida o de extrañeza a los objetos, aquí también estas narraciones completas tienen, al principio son estos juegos a veces kazkianos, filosóficos, sobre el tema de los objetos, pero a veces aquí tiene contenido, por ejemplo, dos novelas cortas, que la primera es Los tiempos de Clemente Colli y la otra es algo de un caballo, El caballo salvaje o algo así, a ver si lo veo en el prólogo, y son como narraciones de autoficción, de cuando recuerda cuando era niño, el Montevideo de cuando era niño, o sea, es por los tiempos de Clemente Colli y El caballo perdido, y son brutales esas narraciones cortas, esas novelas cortas de una autoficción, de sus recuerdos, él profesionalmente, Félix Berto, era pianista, y se nota esta formación del artista, de la música, hay importancia con la música, hay relatos que son de un músico que va de un pueblo a otro, que es un poco autobiográfico, algunos son más realistas que otros, es un lenguaje exquisito, y reivindico mucho a Félix Berto Hernández, que probablemente, dentro de los grandes escritores de cuentos latinoamericanos, es menos conocido de lo que se merecía, está en Alfaguara, también está en Eterna Cadencia, por ejemplo, ¿vale? Más, pues otro clásico indiscutible, claro, Juan Rulfo, Juan Rulfo, el mexicano, tiene una obra muy corta, tiene la novela, la novela Pedro Páramo, y tiene solo este libro de cuentos, El llano en llamas, pero es un libro de cuentos muy corto, claro, comparado con la obra de cuentos de Cortázar, pues aparentemente, es que no tiene nada que ver, el volumen, pero la calidad es indiscutible, o sea, en un canon de literatura de cuentos latinoamericanos, tiene que estar el llano en llamas, ¿no? Son esos cuentos como breves, como escritos con frases muy cortas, pero muy poéticas, pedregosas, de la naturaleza, de esos personajes apegados al suelo, me encanta ese cuento de no se oye ladrar a los perros, ¿no? De ese hombre que tiene a su hijo, que lo tiene que llevar a la espalda, que es un peso para él, porque es un malhechor, y que no es capaz de avisarle cuando van a ver el pueblo, de que ya se oye ladrar a los perros, que es un cuento que siempre me ha gustado mucho, había otro que era Lubina, me parece, que es un cuento de una ciudad en un alto, pedregosa, otros cuentos que hay sobre como la primera pulsión sexual, este le voy a volver a leer porque Lubina, claro, que lo leí hace mucho, y es un libro que va a ver impresionante, el Llano en Llamas, de Pedro Páramo. El siguiente que he seleccionado, es otro Horacio Quiroga, otro uruguayo, este es el libro, cuentos de amor de locura y de muerte, de Quiroga también hay una edición de Alfaguara, bastante gorda, que la debería comprar seguramente, estos cuentos, de cuentos de amor de locura y de muerte, son realmente modernos, ese cuento del hombre que se apoya en la almohada, ahí hay un nido de tarántulas, que le van chupando, que es un cuento que parece de Canal Ampoy, que probablemente es una influencia, también he leído el de cuentos de la selva, pero es que lo leí cuando era muy pequeño, y yo creo que no tenía capacidad para disfrutarlo, porque lo leí en una edición de estas, que parecía juvenil, como si fuera literatura infantil, y no lo era, y yo creo que a lo mejor de adulto lo disfrutaría más, tengo un gran recuerdo de cuentos de amor, de locura y de muerte, había algún cuento terrorífico, como a ver si me acuerdo, de la gallina de Goyada, la gallina de Goyada era un cuento como macabro, era tremendo, y es que estaba escrito como hace un siglo, y sonaba todo súper moderno, pues nada, Horacio Quiroga, otro de los grandes, aunque ya tengo este, pero he leído el otro también, el de cuentos de la selva, y me faltará leer las obras completas, vale, un cuento completo de Alfaguara, que estos libros son maravillosos, es este de Onetti, Juan Carlos Onetti, cuentos completos, hay alguien crítico que dice, que Juan Carlos Onetti, tiene la mejor prosa en español, del siglo XX, vale, nada menos, quizá también, esto lo he oído a una crítica vargallosa, lo decía, que a veces la estructura de las novelas, se le va un poco de las manos, pero su prosa es exquisita, y es probable, que mantenga mejor, la tensión narrativa, en los cuentos, que en las novelas, hay alguna novela breve, como por ejemplo, Los adioses, que esa es magnífica, y me falta una de las largas, vale, por ejemplo, no he leído La vida breve, a ver si la leo realmente, que está aquí detrás, en los libros por leer, pero claro, los cuentos de Onetti, a ver, tiene alguna, los primeros, como van orden cronológico de escritura, pues están cuando tiene 24 años o así, y esos no son tan buenos, aquí por ejemplo, creo que lo acabo de hacer, me he revisado un poco mis reseñas, la página 90, tiene el cuento Bienvenido Bob, que da origen a este canal, que es un cuento de una voz narrativa, sobre, que está fijándose en alguien, que es joven todavía, y que quiere huir del pueblo, a la capital, a Montevideo, y quiere, creo que era un arquitecto, quiere tener grandes proyectos para el futuro, pero luego tiene que volver al pueblo derrotado, y derrotado, como está el narrador, como están sus amigos, y hay un momento cuando el otro vuelve derrotado, allí a las tardes del casino, que era Roberto, Roberto ya dice, ya no eres más Bob, vas a ser Roberto ahora, o te dice, ya has dejado atrás la juventud, bienvenido Bob, bienvenido a eso que está más allá de la juventud, y yo se le puse el título al canal, porque era como yo empezaba, como yo lo de YouTube, lo unía en mi cabeza a gente muy joven, pues dije, yo voy a empezar esto con 45 años, tú eres ya un bienvenido Bob, alguien que está ya más allá de, de la idea de poder cambiar las cosas, o triunfar en la vida, y que ese es el tema de Onetti, o sea, el tema de Onetti, es gente, gente que acepta la derrota, gente que ya no es joven, gente mayor, gente que a veces mira con deseo, un hombre de 50, 60 años, que mira con deseo a una joven, esos son los temas de Onetti, esa distancia entre los sueños que tuvo uno, la molicie, la derrota, aquí hay un cuento que según Vargas Llosa, es el mejor cuento escrito en español, en el siglo XX, que es El infierno tan temido, el infierno tan temido, iba a buscar el título, pero no me he acordado, que habla de un hombre que la ha dejado una mujer, y la mujer le envía fotos suyas, desnuda fotos pornográficas, para hacerle más daño, y es la recepción de este hombre, de esas cartas, con esas fotos de la mujer, que es un cuento terrorífico, y tiene cuentos magníficos, quizás que al final ya hay un poco una decadencia, son cuentos más cortos, pero los cuentos centrales de este libro, pues yo creo que es de la mejor prosa en español, del siglo XX, Onetti, junto con Borges, probablemente, o Félix Berto, vale, otro, el escritor peruano, Julio Ramón Ribeiro, La palabra del muda, aquí están todos sus libros de cuentos, muy recomendable también, este hombre, Ribeiro, da la voz a la gente pobre de Perú, los gallinazos ciegos, será la primera, de un muladal allí, y son gente, hay un inicio a veces, un poco cuento fantástico, el primer libro, probablemente influenciado, pues, por Borges, bueno, aquí me he tirado a la piscina, porque a lo mejor no, no sé qué época es cada uno, pero sí que hay uno un poco fantástico, y luego ya, hay un momento que llega como al realismo, de personajes, muchos son gente que va del campo a la ciudad, luego hay una parte central, en la que parece más como relatos de autoficción, en la que Ribeiro ha viajado a Europa, y está viviendo en París, como el sueño de ser un escritor en París, y habla de sus trabajos poco gratos, y a veces me ha recordado algunos relatos de Bolaño en Europa, como el estar perdido sin dinero en Europa, me han parecido muy modernos, eran cuentos de los años 70, también pasó por España, Ribeiro, y hago un cuento que habla de España, Ribeiro me parece todo un clásico, yo he hecho ahí uno de los libros que están aquí, que era como tres platos largos, o novelas cortas, que eran muy buenas, a ver si me acuerdo, que esas las leí en un solo día, en una tarde de verano, hace dos o tres veranos, y eso era, a ver dónde está el crólogo, debe estar al final, había tres cuentos cortos, perdón, tres cuentos largos, tres historias subversivas, al pie del acantilado, el chaco, y Fénix, esos eran muy buenos, y esos son de los más famosos, pues nada, Julio Ramón Ribeiro, otro de los grandes, peruano en este caso, y bueno, y García Márquez, todos los cuentos, que él hizo cuatro libros de cuentos, García Márquez son más famosas las novelas, pero como es un gran escritor, pues sus cuentos también merecen la pena, el primero, el de ojos de perro azul, me parece un poco divagaciones, no está a la altura de la gran obra de García Márquez, pero luego ya el segundo, que es esa época donde García Márquez era más conciso, influenciado por la narrativa norteamericana, pero no Faulkner, sino más bien Hemingway, que, por ejemplo, el libro era el que se llama Los funerales de la, ojos de perro azul es el primero, Los funerales de la mamá grande, que también hay aquí narraciones, La viuda de Montiel, por ejemplo, hay narraciones que entroncan con alguno de sus primeros libros, por ejemplo, La mala hora, La viuda de Montiel, esto sale, los personajes, en La mala hora, en la novela, están un poco unidos, pero luego había aquí cuentos muy buenos, La increíble y triste historia de la cándida erentira, y de su abuela desalmada, aquí ya había cuentos muy buenos, y el último, Doce cuentos peregrinos, que habla del desplazamiento, del viaje, pues también tenía, tenía cuentos buenos, es decir, que aunque García Márquez suele hablarse más de sus novelas, y son más famosas que los cuentos, tiene grandes cuentos también, ¿vale? Yo lo reivindico al García Márquez cuentista. Vale, luego pasamos, por ejemplo, a Augusto Monterroso, que es de Guatemala, yo tengo estos libros, este libro de estos de Alianza 100, de 100 pesetas, el de Obras Completas, de Augusto Monterroso, que es un nombre irónico, por supuesto, porque las obras completas son este librito fino, y La oveja negra, y otras fábulas, que eran como cuentos, a ver, es un tono juguetón, el de Monterroso, son cuentos normalmente breves, son muy breves, hace, por ejemplo, este de la oveja negra, pues como metáforas con animales, que al final son críticas sociales, son sátiras, me gustó mucho, este de Obras Completas, por ejemplo, el cuento del Eclipse, que habla del colonialismo, de los europeos en América, y de un fraile que se ha perdido en la selva, y que le van a sacrificar, creo que eran los mayas, y se pone a hablarles de los eclipses, y realmente los mayas saben más de los eclipses que él, lógicamente, pero él no lo sabe, porque él tiene la idea hasta eurocentrista, de que somos los que sabemos las cosas, o el señor Taylor, por ejemplo, recuerdo, que era del colonialismo ya posterior, norteamericano, en estos países, ha sacado un libro, la editorial Nabona española, un libro verde, muy bonito, con los cuentos completos de Monterroso, o las obras completas de Monterroso, creo, lo que pasa es que tiene como mil y pico páginas, pero me está tentando, ese libro de Nabona, ¿vale? Si a alguien le interesa, por cierto, voy a dejar los nombres de los autores que estoy, y los voy a dejar en la caja de comentarios, ¿vale? Porque luego hay gente que me pregunta, y lo pongo en la caja de comentarios, normalmente, así que no hace falta que no te deis nada, ¿eh? Vale, ahora paso a Virgilio Piñegra, el cubano, ¿vale? Virgilio Piñegra, que era un hombre que el régimen cubano le apartó, no sé si porque era homosexual, o porque a veces tenía alguna voz crítica, y es un hombre, yo creo que triste, en gran medida, es uno de los personajes de respiración artificial, del libro de Piglia, porque este hombre, Piñegra, estuvo emigrado en Buenos Aires, y allí conoció a nada menos que a Víctor Gombrobit, y fue uno de los que le ayudó a traducir la gran novela Ferdidurque al español, ¿vale? Y eso lo recuerda Piglia, en respiración artificial. Vale, Virgilio Piñegra, es un, es un, las obras completas que este libro lo compré de segunda mano, por un euro, y creo que ahora es inencontrable, es una joya, pero, a ver, sí que debo decir que hay cuentos que me encantaron de este libro, y hay cuentos que me aburrieron mucho. El primer libro, que se llamaba, no sé qué frío, ¿no? La piel fría, a ver, lo voy a buscar. El primer libro es Cuentos fríos, son cuentos muy cortos, a veces surrealistas, kazkianos, y bueno, son entretenidos, no me fascinaron del todo, luego ya, cuando empiezan los siguientes, el siguiente se llama, El que vino a salvarme, del 70, el fogonazo, me he marcado como hice con el de Lotkrad, ¿no? O sea, tengo como, no creo que se vea, como con unos puntitos en el margen, el que me gusta mucho tiene tres, el que no me gusta nada no tiene ninguno, un punto, dos hasta tres puntos, ¿no? Y aquí había cuentos, había uno, por ejemplo, que era metaliterario, de alguien parecido al autor, como intentando escribir el cuento, las interrupciones que tenía, los que son como, a veces habla del hambre, habla de la pobreza, me gustan más, los que aunque son surrealistas, a lo que ha esquiano, por ejemplo, uno de un hombre, yo que sé, pues hay uno que es divertido, de unas personas, una azotea, que están viendo el álbum de fotos, de una vecina, están allí como semanas o meses, que eso también es una idea que tiene Cortázar, con lo del atasco este monumental, y algunos eran ya tan surrealistas, y tan locos, que era como una prosa automática, que esos me sacaban, pero sí que tiene cosas curiosas, es un escritor muy extraño, porque además Virgilio, siempre asociamos como el Caribe, a esa suberancia sexual, en muchos casos, y aquí casi no hay sexo, o si hay sexo es una cosa como oscura, y no satisfactoria, y Virgilio Piñera, pues es uno de esos raros, de la literatura latinoamericana, vale, Haroldo Conti, el escritor argentino, que mató a la dictadura, los primeros cuentos, son del mundo, por ejemplo, que él creó la novela sudeste, que habla de los riachos del Paraná, y hay cuentos un poco a doborges, de malevos, de gente un poco delincuente, un poco al margen, pero luego hay un momento, que ya su obra, cuando habla, por ejemplo, del libro de cuentos, El árbol carolino, que se va adentrando, en temas más personales, del recuerdo, de la gente que vive en Buenos Aires, pero tiene un pueblo en el interior, y vuelve al pueblo, y son ya cuentos más melancólicos, y me recuerdan, yo creo que es una influencia clara, en Haroldo Conti, a las narraciones, del escritor italiano, Cesare Pavese, que a veces hablaba, de los italianos emigrados, por ejemplo, La noche y las hogueras, de unos italianos, que habían emigrado a Estados Unidos, y vuelven al pueblo, pero el pueblo ya no es lo que era, pues eso es un poco, lo que hace Conti, en sus narraciones de madurez, también hay a veces temas sociales, porque te habla de un niño, que vive en una chabola, es una prosa muy poética, bella, Haroldo Conti, yo creo que es un escritor, que se lee poco, y injustamente, vale, los cuentos completos de Saer, también argentinos, que esté metido los clásicos, porque ya para mí, Saer es un clásico, aunque puede haber estado los modernos, no sé, los cuentos de Saer, complementan mucho su obra, porque hay personajes, que saltan de un libro a otro, los primeros, yo creo que influenciado por Borges, también hay personajes de estos, del delincuente, el malevo, y demás, pero cuando llega a la madurez, Saer, lo que hace es hablar, de los personajes, que están en la ciudad, la ciudad de Santa Fe, que es donde era él, que son personajes, que aparecen en sus, en sus narraciones, o sea, en sus novelas, y por ejemplo, es curioso, porque hay, son los mismos personajes, que pasean por la ciudad, y hay un cuento aquí, por ejemplo, cuando se acaba la novela de Saer, la pesquisa, que los personajes están hablando en un bar, que ha venido Tomati, si no recuerdo mal, que vivía en París, o Pichón, Pichón Garay, no me acuerdo, era Pichón Garay, debía ser, pero lo estoy diciendo de memoria, me puedo equivocar, y venía a la ciudad, y están hablando, o sea, que hay un cuento, por ejemplo, que empieza, cuando se acaba la novela, y complementa la información, que eso me gustaba mucho, toda esta vida, de los personajes en la ciudad, hay por ejemplo, la novela La Grande, que le ha permitido, mis 10 novelas favoritas, largas latinoamericanas, el personaje Gutiérrez, que se ha ido a Europa, y en La Grande vuelve, pues aquí te cuenta, cuando Gutiérrez se va a Europa, entonces va complementando la obra, hay un cuento famoso, que es el de la, el cristal esmerilado, la mujer detrás del cristal, que habla de una mujer, que escribe poesía, y está pensando en su habitación, y ese lo usan, en los talleres de relato, pero yo no sé, si lo voy a encontrar así, no sé qué, del cristal esmerilado, se llamaba, ¿vale? En los clásicos, he metido ya, por ejemplo, que a lo mejor debería ser de los modernos, pero bueno, como ya está, como se murió, pues ya la considero un clásico, a Mario Lebrero, los cuentos completos, este libro, para mi vergüenza, todavía no lo he leído, pero sí que he leído la mitad, más o menos, porque tengo otros libros de cuentos, de Lebrero, que es uruguayo, no sé si lo he dicho, no estoy blue en el ártico, relatos escogidos, todo el tiempo, todo el tiempo, son demasiado surrealistas, para mí, la verdad, y no estoy blue en el ártico, son como juegos literarios, un poco kazquianos, de un niño que va a jugar, y se encuentra con un duende, no sé, cosas así, y me gusta más, cuando es más kazquiano, pero hay una narración, que tiene una continuidad, de un señor que sale de casa, y se encuentra cosas raras, que cuando es puramente surrealista, pero bueno, a ver si leo realmente, y hago un especial Lebrero, porque leo casi todo, pero me tengo que leer los cuentos completos, que lo tengo pendiente, de hace unos años, y encima se lo pedía la editorial, y no lo he arraído, pero bueno, aquí está, vale, y esto es lo que tenía, creo que son 13, como estos vídeos duran 30 minutos, me quedan 3 o 4, ¿qué libros de autores, de cuentos latinoamericanos, me quedan por leer? Y si por supuesto, veis faltas en los clásicos, digamos, porque modernos voy a hablar después, pero los clásicos del siglo XX, si alguien ve que me falta alguno, por ejemplo, el volumen de cuentos de Antonio Di Benedetto, el argentino, me apetece, también tiene fama, en los cuentos completos, de la escritora Ebe Uterlán, pero es que leí este, que eran novelas cortas, y no me entusiasmó, y entonces, este editorial es eterna cadencia, no, ah no, esta es, esta es Adriana Hidalgo, perdón, Adriana Hidalgo sacó también los cuentos completos, los pensaba comprar, pero como sacó primero las novelas cortas, lo leí, y no me entusiasmó, pues ya se me quitaron las ganas, ha sacado también, por ejemplo, hace no mucho, páginas de espuma, el de los cuentos completos, de la uruguaya Armonía Somer, y se lo podía haber pedido, porque yo sé que el editor, me lo manda para leerlo, pero es que leí, La mujer desnuda, de Armonía Somer, y no me acabo de entusiasmar, por lo tanto, es otro, otra de esas prosas raras, surrealistas, que a veces no me acaban de llegar, me dio un poco de miedo, y por si no me gustaba, no se lo pedí, pero no sé, esa puede ser otra, que puede ser interesante, hay un Fontana Rosa, un argentino, que de hecho lo he visto en alguna biblioteca, tiene tomos de cuentos, esos son alfavora, pero es que tiene uno y dos, y son así de gordos, no sé qué tal será Fontana Rosa, si alguien lo ha leído, que me diga, por favor, y no sé cuál me falta más, y el minuto que me queda, voy a hacer algo, que esto ya es echarle cara, voy a hacer un momento span especial, porque en vez de hablar de mis novelas, voy a hablar de mi único libro de cuentos, en el vídeo de los cuentos clásicos, y así, de un modo sediciente, pues me uno yo, a los grandes escritores de cuentos latinoamericanos, ¿eh? Cómo lo estáis viendo. Vale, pues Fundara, es mi libro de cuentos publicados, que tengo otros dos más de cuentos, pero no publicados, porque no sé si lo sabéis, pero publicar cuentos, es mucho más difícil, que publicar novelas, porque los editores saben, que a los lectores habituales les gustan más las novelas que los cuentos, y cuando llegas con un libro de cuentos, se asustan, pero realmente de lo que yo he escrito, es de lo que más orgulloso me siento, es de este libro, Kundara, que habla de gente joven, un poco perdida, de hecho, el título, Kundara, es una ciudad de Guinea, Conakry, es un viaje de una chica de unos 25 años, que está un poco perdida, la deja al novio, no tiene trabajo, pero se va con unos amigos, que la invitan, porque conoce a unos misioneros allí, y va a una casa de misiones, a Kundara, que es un pueblo perdido, o una ciudad, en Guinea, Conakry, y es su sensación, en torno a lo que ve allí en África, que lo relaciona con el colonialismo, a hacer no entiende todo, y son cuentos, en primera parte de los viajes, luego habla de uno que es un profesor, en un colegio concertado, de Fuenlabrada, que se basa una experiencia, que tuve yo con una cosa, y bueno, yo de mis libros, le tengo mucho cariño, este salió en prensa, este me lo comentaron, por ejemplo, en el cultural del mundo, y eso es una cosa que yo, me siento contento, le entusiasmó a algún lector de cuentos, por ejemplo, no sé, Oscar Esquibias, que es premio 7 mil, y yo leo sus cuentos y me encantan, pues le gustó este libro, le gustó a... Oscar Sánchez Aguilar, se llama, no sé si es Oscar, que también es premio 7 mil, le gustó este libro, pero hizo una reseña bastante buena, y nada, pues aquí me he metido yo con lo de los cuentos, y antes de que se pare esto a los 100 minutos, me voy a despedir, adiós, hablamos de contistas, hasta luego, voy a apagarte a esto, porque se va a ir sin que me pueda despedir, vale, adiós.